El 5 de mayo se celebra el Día Mundial de la Hipertensión Pulmonar, con el objetivo de informar y concientizar a la población y a la comunidad sanitaria sobre la realidad y necesidades de más de 25 millones de personas a nivel mundial que padecen de esta enfermedad. La fecha guarda relación con el fallecimiento de hace más de 30 años del primer niño diagnosticado en España como consecuencia del síndrome tóxico causado por el aceite de colza. Es una enfermedad rara o minoritaria que afecta a unas 15 a 50 personas por cada millón de habitantes y suele ser más frecuente en las mujeres de entre 30 y 50 años con una edad media en el momento de su diagnóstico de aproximadamente 50 años. La hipertensión pulmonar es una enfermedad grave que afecta a los vasos sanguíneos que llevan la sangre del corazón a los pulmones, las llamadas arterias pulmonares. Dichas arterias se estrechan, se vuelven más gruesas y menos flexibles. Por ello, el flujo de sangre que llega a los pulmones disminuye y al corazón le cuesta más bombear la sangre a través de estos vasos. El objetivo de este día es concienciar y sensibilizar a la sociedad de esta enfermedad. Diagnosticar la hipertensión arterial pulmonar en una fase temprana es el gran reto que actualmente tienen los neumólogos sobre una enfermedad que es crónica, progresiva, rara y hasta el momento incurable. Los pacientes con esta enfermedad se caracterizan por presentar disnea, pérdida de conocimiento, dolor toráxico y disminución de la capacidad de ejercicio, por lo que generalmente mantienen una calidad de vida muy limitada, con una actividad mayormente sedentaria que conlleva una repercusión a nivel psicológico, social y laboral. Por todo ello, se recomienda educar a pacientes y familiares sobre las generalidades de esta enfermedad, los diversos tipos de terapia que existen, así como el manejo y cuidado de los fármacos que necesitan a la hora de tratar.